La vida militar es una profesión de sacerdocio, con un evangelio de amor a la patria y una mística de servicio abnegado, cuya cúspide es el heroísmo feliz que se alcanza en el campo de batalla. Nuevamente el campo de Marte del Batallón de Infantería 21 Macará fue el escenario para el desarrollo de la ceremonia militar con la cual 61 conscriptos pertenecientes a la leva de 1997, tercera llamada, terminaron su servicio militar voluntario y se licenciaron como soldados de reserva. Entes valiosos que salen dispuestos a enfrentar las dificultades de un mundo en constante cambio, lleno de obstáculos y dificultades de todo tipo, pero que han recibido en sus manos las armas de la razón y las herramientas de la inteligencia. La presencia de varias autoridades del cantón y de los familiares de estos valerosos y valientes hombres solemnizaron este acto. Soldados de reserva, juráis por vuestro honor y prometéis a la patria defender su bandera, la constitución, las leyes de la república, la integridad nacional y no abandonar a quien os esté mandando en acción de guerra o predisposición para ella. ¡Sí, bravos! ¡Sí, bravos! Soldado de reserva, Jiménez Camiel. ¡Infantería! Soldado de reserva, Fernández Jorge. ¡Infantería! Luego del juramento colectivo, se dio el juramento individual. ¡Sí, juro! Aquel compromiso de civismo con la patria brotó de lo más profundo de cada uno de estos nuevos hombres. ¡Sí, juro! Preparados militarmente para defender nuestra soberanía cuando ésta sea amenazada y preparados también para enfrentar los nuevos retos del mundo actual. ¡Sí, juro! Necesarias para defenderse y triunfar, armas nobles como la energía inagotable para el trabajo, valores como la ética, el honor, la disciplina y la lealtad, que serán muy útiles para salir adelante en una sociedad sedienta de hombres con honor, dispuestos a trabajar de manera constante para fortalecer a esta gran nación. Aquí se entregó un reconocimiento al soldado de reserva, Johan Santi Esteban Gutiérrez, por su destacada participación durante este proceso de formación. ¡Gracias, mi coronel! Con profundo sentimiento, dejo a esta unidad expresando el más efusivo agradecimiento al comando de esta noble unidad y a todos los que nos conforman, agradeciendo también su servicio en beneficio de la institución y de la patria. Han cumplido con su deber, con mucho espíritu patriótico, con dignidad y en paz ante Dios y ante los hombres. Para Macara TV, Milton Gómez.